Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las cercanías de Palacio Nacional. De nueva cuenta, vallas, policías, seguridad, impidiendo el ejercicio libre de tránsito de los ciudadanos mexicanos por nuestra tierra. Somos un grupo representativo de los afectados y damnificados por las financieras, aras y otras del Estado de Chihuahua. Queremos llegar a la mañanera y de nueva cuenta se vuelven a cerrar las puertas de nuestro gobierno. Bueno, una 4T que nosotros creíamos sería diferente en cuanto al trato de los problemas socioeconómicos de la patria. No hay tal. Nuevamente, tres cuadras para poder llegar a donde nuestro presidente por televisión nos dice que todo está a toda madre. para llegar al centro de las decisiones geopolíticas de la patria. Si nosotros seguimos permitiendo que nos impida el ejercicio de nuestros derechos humanos, la patria no avanzará sobre caminos de corrección y justicia. clear, ok. Esperemos, damos una pausa a esta transmisión en vivo para esperar respuesta del ingreso a nuestro objetivo fundamental. De cualquier manera, aquí permaneceremos para que vean quienes están ingresando autoridades y periodistas por este anillo de seguridad, con la finalidad de que se den cuenta de que tienen un problema pendiente en la entidad federativa de Chihuahua. Esperamos un momento a ver qué respuesta tenemos para ingresar a la mañanera. El contacto que nuestro presidente ha creado con toda la intención de que los mexicanos sepamos cuál es el rumbo de la patria. Continuamos.